¿Y luego? Luego siguieron las mentiras, las intrigas, tantas cosas. Pero Alejandro, ¿por qué no le pusiste un alto? ¿Por qué no lo denunciaste? Por evitar escándalos, María José. Para cuidar a la familia, por Victoria y por ti también. ¿Por mí? Sí. Me enamoré. Me enamoré como un loco y... te sigo queriendo. Extraño nuestra intimidad, extraño tus besos, tus caricias. Pero tú ya no sientes nada por mí, ¿verdad? Por favor, dime la verdad, ser honesta. Cuando mi abuelo... Bueno, cuando don Porfirio insistía en que me casara, le hablé de Bruno. se había portado bien conmigo. Evidentemente estaba tratando de enamorarme, pero cuando se lo presenté, a don Porfirio no le gustó. Yo ya le había hablado de ti, del fotógrafo. Le dije que estaba indecisa entre él y tú y me dijo que quería conocerte. ¿Qué sentías para el fotógrafo? Bueno, era dulce, simpático, amable y me gustaba. ¿Te gustaba? ¿Estás hablando en tiempo pasado? Es que podría decirse que no te conozco y luego lo que he vivido contigo hasta ahora. Me trajiste aquí a la fuerza y me dices cosas de mi madre que me han dolido mucho. Todo lo que te he dicho de tu madre es verdad, es cierto. Pero, ¿cómo puedo sentir algo por un hombre que conocí de esa manera? Descontrolaste mi vida y... francamente, no sé si quiero amarte. Te juro, te juro que lo que vivimos juntos antes de tu secuestro fue lo más hermoso que nos pudo haber pasado a los dos. Por favor, dame la oportunidad de demostrártelo. Abra tu corazón conmigo. Déjame amarte, aunque sea... No sé, quiera un poquito, aunque sea... Para que vuelvas a sentir ese amor que nos tuvimos un día. Por favor, te lo pido. Ahora, no sé... No sé si pueda. Está bien como quieras. Perdóname si no pude o no supe hacer las cosas bien. Yo pensé que te estaba haciendo un bien trayéndote a tu verdadera vida. Y sabes, siento en el alma. Lo siento que... que hubieras preferido quedarte en esa otra vida. Buenas noches. No sé si tú. ¡Eso seịch también el año. ¡ wam me Ukraine.